Una serie de emergencias han ocurrido durante el transcurso de este martes en Linares. Temprano, dos camionetas colisionaron en calles Colo Colo con Serrano, favorablemente sin personas lesionadas. En todo caso, Carabineros concurrió al lugar para los respectivos trámites. Más tarde, un microbus se incendió al interior del terminal de buses de la ciudad, por lo que bomberos debió acudir hasta el recinto logrando controlar la emergencia. Al mismo tiempo, un incendio de carácter forestal ocurrió en la salida a Cuellar. Al interior de la agrícola Entre Ríos, bomberos debió activar en dos oportunidades la alarma pública para llamar a voluntarios y a maquinistas para trabajar en la zona. Aún se desconocen las dimensiones del incendio.